¿Puedes responder a estas preguntas de nivel primaria? Yo soy Islas y esto es Islas Tops. Una pregunta aparecerá en la pantalla y tú tendrás 10 segundos para responderla. Un tiempo adecuado, ya que son preguntas de nivel primaria. Antes de empezar, suscríbete al canal de Islas Tops en YouTube, donde hay un video diario. Comencemos. ¿Cuántos minutos tiene un día? Es un poco difícil sacar este resultado, pero deberás multiplicar los minutos por el número de horas en un día. En este caso son 60 por 24. Nos da un total de 1440 minutos. ¿Cuál es el personaje más conocido de Miguel de Cervantes? Algunos clásicos de la literatura pueden conocerse en primaria y siendo Don Quijote de la Mancha uno de los clásicos universales más conocidos, saber esta respuesta debe ser algo de cultura general. ¿Qué son los montes urales? Se trata de las cordilladas más conocidas del mundo, siendo consideradas como la frontera entre Europa y Asia, que encuentran en su mayor parte en Rusia. ¿Cuál es el país con mayor población del mundo? La respuesta correcta es China, un país con 145 habitantes por kilómetro cuadrado. Recuerda que en este universo hay más chinos que estrellas. No, la enta no es cierto, pero sí, sí hay muchos chinos. ¿Cuántos kilos son una tonelada? Una tonelada equivale a 1000 kilos. Ahora aumentemos un poco la dificultad con las preguntas. ¿Cuáles son los 10 primeros números primos? ¿Cuáles son los 10 primeros números primos? Seguro que hay muchísima duda entre estos números, pero la respuesta es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? Fue lanzada en 1933 y hablamos de Blancanieves y los Siete Enanitos. Este fue el primer largometraje de Disney. Y hasta aquí este test de cultura general contra ti, hermanos. Déjame saber en los comentarios cuántas respuestas tuviste correctas. Suscríbete al canal de Islas Tops porque hay contenido diario. Clicalo, coméntalo y compártelo. Nos vemos mañana con otro video. ¡Gracias!